La Rafa Otro brindito pa' dar Se da una media vuelta, otra media vuelta se da No sé que tiene la Rafa, que todos quieren bailar Y ahora en esta hora ya sí que la voy a gozar La Rafa es un bailecito que te ha hecho muy popular Y todo el mundo lo baila por sus límpicos compás Se da un brindito pa' allá, otro brindito pa' acá Se da una media vuelta, otra media vuelta se da No sé que tiene la Rafa, que todos quieren bailar Y ahora en esta Guaraca sí que la voy a gozar La Rafa, la Rafa, yo también quiero bailar Ay, dame la raspita negra, yo también quiero raspar La Rafa, la Rafa, yo también quiero bailar Chinito que vendes tú, que yo te quiero comprar Y dime lo que tú vendes para oírte pregonar Chinito que vendes tú, que yo te quiero comprar Pero dime lo que tú vendes para oírte pregonar Dame la Rafa, cariño, que yo quiero guardar La Rafa, la Rafa, yo también quiero bailar La Rafa, la Rafa, yo también quiero bailar La Rafa, la Rafa, yo también quiero bailar ¡Suscríbete al canal!